Si tuviera que priorizar los tres principios y valores con los que accede en este momento a la presidencia del club baloncesto Gran Canaria. Si queremos resumir, trabajo, honestidad y futuro. La Fundación Canaria del Deporte, convocada en la forma formal, y posteriormente el Consejo de Administración, aprobó, con los votos de todos los presentes, y también los que me delegaron el voto, el apoyo al nombramiento de Enrique Moreno como presidente del club baloncesto Gran Canaria. Por tanto, quiero agradecer a los miembros de la Fundación Canaria del Deporte y a los consejeros de la Administración de ese apoyo, a la propuesta que trasladábamos, y también agradecer a Enrique Moreno que aceptara el ser el presidente, y yo espero que por muchos años, del club baloncesto de Balai Gran Canaria. Por muchos años porque, como dije en su momento, no íbamos a tener prisa, y además que quería que fuera una figura de consenso, que conociera al club, que lo viviera, con todo lo que significa, que es gozarlo y sufrirlo, y que fundamentalmente fuera una propuesta que no estuviese al albur de que cada cuatro años de direcciones pueda haber modificaciones en la estructura política del cabildo de Gran Canaria. Por tanto, yo creo que era importante, y creo que eso se ha conseguido, que los grupos políticos que me han trasladado ese apoyo, hagan también una apuesta por el futuro, independientemente de quién, como digo, lleven las riendas del cabildo en los próximos años. Estoy convencido de que se va a hacer un magnífico trabajo, porque Enrique conoce el club o dentro, en la mano fue vicepresidente mucho tiempo, parte fundamental junto a otro, de que el club no desapareciese, y fuera el cabildo que resumiera en su momento la mayor propiedad del mismo, y con ello se implicara también la sociedad de esta isla, y acabo diciendo que queda en buenas manos esta dirección, como lo está, en su estar técnico, deportivo, administrativo, que se debe reconocer que se pone por encima de la moral con el sexto ya de este club, que incluso su trabajo en el día a día. Lo cual no es sencillo, porque este club es un club que ha crecido con dificultades, pero que hoy está en la élite sin ninguna duda. Creo que precisa de un presidente que dedique tiempo a la gestión, y en ese compromiso también está Enrique Moreno, que dé unos resultados en la gestión deportiva, en el conocimiento administrativo, y que también, con el apoyo del camino que va a seguir manteniéndose como en los últimos años, podamos crecer en otras cuestiones. Hemos conseguido recientemente acabar temporadas con superávit, que pueden ser dirigidos a aspectos que tengan que ver con nuestra sociedad, con la mejora de la misma, o la equidad, o la igualdad entre las personas de Gran Canaria, el mundo del concepto. Y ese es el camino que se debe seguir también en el futuro. Es importante que escuchemos a Enrique, sus propuestas, viene en una asamblea importante, y que también exponga cuál es su manera de conseguir el club para el futuro y para el presente que viene. Gracias. Muchas gracias, consejero. En primer lugar, no puedo empezar esta presentación sin mi agradecimiento al camino suerte de Gran Canaria, por haber confiado en mí y la gestión de este gran club, de esta institución, que es de todos los Gran Canarios. Y por tanto, pues mi agradecimiento en especial a Ángel Víctor Torres, porque es una persona que más contacto he tenido, y es la que ha confiado a mí desde el principio, y bueno, pues ha buscado que el nombramiento presidencial fuera de una forma unánime, consensuada y, como he dicho, de futuro. No sé los años que estaré en este club. Estoy acostumbrado a estar muchos años, como bien saben, así que, bueno, adelante y llegaremos hasta donde podamos llegar. Bueno, mi proyecto presidencial, suena muy bien, va a ser un proyecto de trabajo, fundamentalmente. Sí tengo una ventaja, a lo mejor, con anteriores predecesores, que es que conozco el club de dentro, como ha dicho el consejero. No por mi etapa anterior, porque hay una diferencia muy importante entre el club, de la etapa anterior a este club. Este club no tiene prácticamente nada que ver con el club de hace 10 años. Es un club moderno, profesionalizado en todos sus niveles, con un capital humano, como ya dije el día de la presentación, impagable. Y, bueno, lo que hay que hacer es aunar esos esfuerzos de ese capital humano y trabajar todos en una misma línea, todos los departamentos en los que se va a redistribuir y organizar la sociedad, trabajar en una misma línea para un objetivo común, que es implantar nuestra marca de Gran Canaria a todos los niveles. Lógicamente a nivel peninsular, a nivel de archipiado, a nivel peninsular y a nivel europeo. Somos un club de Europa, no nos convivimos de eso, llevamos ya muchos años compitiendo en EuroCup, y eso tiene que seguir así y no nos tenemos que poner puertas a nuestra actividad deportiva. Lógicamente, cuanto más se desarrolle este club por dentro, a nivel profesional y más se desarrolle a nivel de estructura, más posibilidades tendremos de crecer en las competiciones europeas y de aspirar a otro tipo de competiciones. No le voy a hablar que mi objetivo es llegar a Euroliga, lógicamente el objetivo de cualquier aficionado es llegar a que este club llegue a lo máximo, pero para llegar a ciertas competiciones tienes que tener una estructura mucho más potente que la que tiene este club. Y ese va a ser el objetivo, potenciar la estructura para así poder acometer otro tipo de desarrollo deportivo. Mi primera actuación ha sido más en el baloncesto nacional que en la propia actuación del club, aunque ya me he podido sentar, he podido mantener una reunión general con toda la plantilla profesional del equipo, me refiero a la plantilla de trabajadores, también me he reunido con la plantilla deportiva, y bueno, voy a empezar a pulsar cuáles son las necesidades de cada departamento y de cada situación que nos surja para poder encontrar un plus de consenso dentro del propio club. Creo que el club tiene que funcionar como un reloj, ya lo dije, solo falta engrasar un poquito algunos engranajes para que esto sea así. Como he dicho, nos basamos en este capital humano y cuando tengamos todo eso engrasado podemos desarrollar un proyecto que creo que es importante, que es consolidar nuestra marca a nivel del baloncesto. Cabildo ha consolidado una gran marca que es Gran Canaria, Isla Europea del Baloncesto, del Deporte, y nosotros lo que queremos es aprovechar esa implantación para trasladar a la de Gran Canaria como marca importante dentro de esta disciplina. Les puedo contar que he entrado en un momento un poco convulso a nivel del baloncesto nacional, con todos los problemas que se han suscitado, con las posibilidades de secesión dentro, secesión es una palabra mal vista, pero bueno, dentro de lo que es la disciplina de la Liga CB. Y bueno, ayer, por suerte, tuvimos una asamblea bastante pacífica en la cual hemos sido interlocutores, hemos sido activistas para intentar conseguir que las aguas vuelvan a su cauce, y bueno, al final ha imperado la cordura y se ha votado una propuesta de estabilidad para los próximos siete años por parte de todos los clubes ACB, por mayoría prácticamente absoluta, hubo 18-16 votados a favor y solo hubo dos excepciones, con lo cual creo que con esto se cierra una posibilidad de ruptura dentro de la propia Liga CB. Ahora solo falta que ese acuerdo se consensúe con la Federación Española de Baloncesto, para eso hay una comisión nombrada en la Liga CB que estará ahora mismo, y si no ha terminado ya, reunida con el Secretario de Estado para el Deporte y la Federación Española de Baloncesto, para llegar a ese acuerdo que va a desbloquear una parte de la situación en la que estamos viviendo. Luego hay otra situación a nivel internacional que es la FIBA, con el tema de ventanas FIBA, que es otra historia que también tenemos que acometer, negociar, hablar, valorar, porque bueno, al final todo lo que se transmite desde Europa nos afecta a nosotros, y más a nosotros con nuestro postil en soberbia añadido. Bueno, solventado esa situación, llegados aterrizados en Gran Canaria, pues lo que vamos a hacer es empezar una gonda de contactos con toda nuestra estructura, y a partir de ahí llevar nuestra marca a todos los sitios. Mi intención es hacer un retrogrío, una especie de rock show a través de todos los municipios de la isla de Gran Canaria, para ofrecer, intentar suscribir un convenio con todos los ayuntamientos, de participación de esos ayuntamientos en la actividad de Gran Canaria, bien sea a través de generación de escuelas municipales de Baloncesto, bien sea a través de convenios de colaboración para que nuestro pabellón se llene de una vez por todas, ese es el otro objetivo de esta temporada, más inmediato, llenar el pabellón. Lo que hemos vivido en la Supercopa tiene que ser el ejemplo claro de que este pabellón se puede llenar, y se puede llenar con ruido, con alegría, con ánimos y con respeto hacia todos los rivales. Creo que hay que decir que tenemos una afición magnífica, de las mejores de España, lo dice todo el que viene, y nosotros a veces que estamos dentro no lo valoramos, pero es que es así, es una afición, señor, aplaudió al equipo, peleó con el equipo, pero al final también aplaudió al ganador, y eso es algo que tiene mucho mérito. Queremos también, dentro de esa idea de llenar el pabellón, queremos reforzar el departamento de marketing, trabajar en el aspecto de ticketing para venta de entradas, ampliar el departamento de eventos, queremos hacer muchas cosas, queremos que nuestro nombre, como he dicho, circule por toda la isla, y por tanto vamos a generar una serie de eventos localizados en cada uno de los municipios, eso será parte de los convenios que queremos suscribir, que queremos proponer. Queremos, ya les digo, sobre todo, que toda la gente de Gran Canaria sepa, conozca, y haya pasado alguna vez por Gran Canaria de arena, de forma que el que pasa al final acaba enganchado, y seguramente este espectáculo deportivo que ofrecemos todos los fines de semana a partir de ahora, pues sea el motivo de encuentro de la sociedad de Gran Canaria. Vamos a centrarnos en proyectos deportivos de entrada, vamos a potenciar la cantera, creo que ya se está haciendo un trabajo de cantera impresionante en este club, me han pasado las cifras y, bueno, son impresionantes, estamos hablando de 1.197 niños repartidos entre escuelas y categorías, y las distintas categorías, hablamos de 45 entrenadores, 20 ayudantes, 4 preparados físicos y 2 fisioterapeutas, yo creo que esto hay que mejorarlo todavía más, hay que buscar la excelencia dentro de nuestra cantera, nuestra cantera es el futuro, y por tanto a nuestro futuro hay que darle todo lo que necesite. Tenemos muchas escuelas de baloncesto, ahora mismo hay prácticamente 25 escuelas, hay que seguir creciendo, hay municipios en Gran Canaria que no tienen escuelas de baloncesto en Gran Canaria, hay que ir a por ellos, hay que implantarlas, hay que facilitar todo lo que se pueda a esto, porque al final ese es el crecimiento de nuestro club, o sea, cuanto más implantemos, más sólidos serán nuestros pies y este gigante que se está convirtiendo en el club, pues tendrá unos pies de hormigón y no de barro. Estas son, no les puedo hablar de un proyecto ni de un gran discurso, un gran diluente discurso porque realmente acabo de aterrizar y lo que sí quiero es centrarme un poco a hablar con la gente para ver cuáles son las necesidades del club, pero sí quiero decir que los pilares básicos van a ser desarrollo de marca, intentar que el Gran Canaria de Arena esté lleno, implicar a todas las instituciones de la sociedad Gran Canaria con el club, a nivel municipal, a nivel de cualquier otro tipo de organización, por supuesto mejorar cualquier tipo de relación que tengamos con otros clubes de la isla, porque este club no se le tiene que mirar como un club que fagocite al resto de los clubes, sino que tiene que ser un club amigo, tiene que ser un club colaborador, tenemos que ayudar a todos esos clubes porque cuanto más ayudemos, más mejoraremos el baloncesto base en esta isla, tenemos que estar con la federación, tenemos que implicarnos en todas las situaciones que se están viviendo en el baloncesto nacional e internacional, tenemos que estar dentro de la ACB, como detalle formamos parte de la comisión que va a buscar al nuevo presidente de la ACB, como saben ustedes hace poco se produjo la dimisión del actual presidente de la ACB, que tendrá efecto el día 22 de noviembre, bueno pues ayer el Gran Canaria fue incluido en una comisión de estudio y de análisis y de búsqueda al nuevo presidente, lo que les quiero decir con esto es que este club va a estar siempre del lado del baloncesto español, del lado de la liga profesional, ni del lado de los grandes ni del lado de los pequeños, estará del lado que le corresponda para defender el baloncesto Gran Canario, ese va a ser nuestro principal objetivo, yo no quiero extenderme mucho más, esto siempre queríamos hacer esta presentación un poco para que me conocieran, los que no me conocen sobre todo, y a partir de ahora estoy a su entera disposición para todas las preguntas, yo soy una persona de diálogo, me gusta hablar, me gusta dialogar, y estoy abierto a todas las propuestas que me puedan venir, lo digo esto de cara al exterior, propuestas que puedan venir que ayuden al crecimiento del club. Muchas gracias, y cualquier cosa que quieran preguntar estoy a su disposición. Buenos días. Muchas gracias. Y en ese objetivo de tratar de ir a la canaria arena, con los datos de este año pasado, por ejemplo, se batió el récord de abonados del club, no sé cómo va a llegar a la campaña de abonos, ¿cómo se puede conseguir eso? ¿Qué es el poder hacer? Bueno, yo creo que es una cuestión de mejorar nuestra, de facilitar nuestra tecnología al abonado, muchas veces el abonado tiene el abono y al final no va, por circunstancias, por lo que sea, y ese abono se queda libre. Entonces, si hay alguna fórmula rápida, técnica, de que ese abono se quede liberado para poderlo vender como entrada, va a mejorar mucho la implantación del público. Entonces, estamos buscando, una de las cosas que pretendemos es el desarrollo tecnológico, la innovación dentro a lo mejor de una nueva aplicación informática que nos permita, pues a través del móvil, cualquier aficionado en un momento dado, con un clic, puede liberar la entrada. Luego ya nosotros nos encargaremos de convencer que eso es positivo para el club, positivo para el abonado, y ya estudiaremos y analizaremos el cómo hacerlo. Pero sí creo que es un objetivo claro que el ticketing y la aplicación, la innovación en este tipo de situaciones nos tiene que ayudar a que ese pabellón esté lleno. La afición está, vamos a ver, la afición está. Vamos, no sé ahora mismo el número exacto de abonados que hay, pero teníamos ocho mil y pico abonados al cierre de renovación, con lo cual yo creo que es una situación muy positiva, pero de nada te sirve tener nueve o diez mil abonados si el pabellón no está lleno. Entonces lo que hay que hacer es mejorar esas situaciones. Enrique, yo quería saber, si no sé, es pronto, evidentemente, en este proyecto de cantera, la intención de que algún canario, algún gran canario, sea el equipo, ¿cómo has visto estos años en donde no ha habido ninguna presencia de isleños en la primera plantilla? Y la segunda cuestión es el famoso desenganche económico del cabildo. Si quieres que es necesario, tiene que ir a hacer esa disminución económica. Si el consejero te ha dicho que es una de las prioridades. Bueno, sobre la primera pregunta, si hablamos de canteranos, sí que ha habido canteranos en los últimos tiempos. Lo que pasa es que los hemos ido perdiendo en mayores cotas para la NBA, por ejemplo. Pero sí que es verdad que no ha habido un gran canario de origen en las últimas temporadas en el equipo profesional. Bueno, sí que es un objetivo. Evidentemente, si tú buscas mejorar la cantera, lo buscas con ese objetivo, de nutrir al equipo. Evidentemente, este equipo es gran canaria. Cuantos más jugadores gran canarios pudiera haber, sería más fantástico, más maravilloso. Tendríamos más enganche con la sociedad. Pero a veces eso no es posible. No es posible por múltiples circunstancias, por circunstancias que no solo nos pasa a nuestra cantera, sino a las canteras de otros clubes de la Liga ACB y otros clubes de Europa. Siempre se va a intentar y siempre se va a perseguir que haya jugadores gran canarios. Pero estamos en un mundo global que al final lo que buscas es el mejor jugador para la mejor posición. Y a veces eso te hace que no apuestes por lo que tienes dentro, porque a lo mejor no los consideras todavía capacitados para dar el salto. Por eso vamos un poco a mejorar. La intención es mejorar un poco la estructura y sobre todo el salto que hay del equipo de cantera al equipo ACB. A lo mejor buscando situaciones intermedias o equipos intermedios, consolidando equipos intermedios en otras categorías un poco más altas de lo que tenemos ahora. Bueno, pues a lo mejor eso nos ayuda a colocar a todos esos jugadores y a que estén más preparados para subir a una liga profesional. En lo que me comenta sobre la intervención del Cabildo, no hemos tenido ocasión de hablar con eso, pero evidentemente la filosofía del club es buscar cada vez más la posibilidad de autofinanciación. Eso es un objetivo que creo que todos los presidentes que han pasado por esta mesa se han impuesto. Lo que pasa es que es verdaderamente difícil. Si no se ha conseguido hasta ahora es porque realmente es complicado en una isla como la nuestra conseguir esto. Entonces sí que es un objetivo, pero es un objetivo que lo vemos desde una perspectiva un poco virtual. Es decir, no es un objetivo realista a corto plazo, ni siquiera a medio plazo. Sí que todo lo que consigamos rebajar esta situación será beneficioso para todos, pero para poder rebajar la aportación del Cabildo hay que conseguir alguien que cubra esa aportación, porque es una aportación importante que representa más del 30%, el 30 y pico por ciento de lo que es el presupuesto del Club Ancesto Gran Canaria. Todo lo que sea rebajarla, bienvenido será, pero para eso hay que trabajar en esa consolidación de marca que hablaba antes. En el primer presupuesto que como consejero de Deportes traslado a la Consejería de Hacienda, que fue el del año 2016, se establece en ese presupuesto el 100% de la aportación que el Cabildo da al Club Ancesto Gran Canaria, porque hasta ese año en los presupuestos anteriores y empezamos por el 15%, pero hacia atrás los que presentaron los anteriores consejeros, en el presupuesto aparecía un porcentaje de la aportación del Cabildo y luego a mitad de año y a través de los remanentes aparecía el otro 50%. Y había dos razones fundamentales para que el Cabildo colocase en los presupuestos la cantidad real. Al final, la cantidad era la que era, pero en los presupuestos aparecía solo un porcentaje hasta que tomamos nosotros la decisión en el primer presupuesto que teníamos nosotros como gestión. ¿Por qué lo hicimos? Primero, porque daba una seguridad deportiva. Nos lo pedían los presidentes anteriores, tanto a mí como a los consejeros que me predecesieron, y también lo pedía el staff técnico para tener una seguridad presupuestaria. Segundo, por transparencia. ¿Por qué? Es lógico que los presupuestos tú pongas realmente lo que finalmente vaya a subvencionar, en este caso, al Club Mano Sexto Gran Canaria. Pero también quiero decir una cosa. El primer presupuesto en el que el Club Mano Sexto Gran Canaria devuelve una cantidad al Cabildo fue justamente el primer presupuesto que nosotros tuvimos la posibilidad de colocar en ese año. De los 3,3 hubo una devolución al Cabildo de unos 200.000 euros, con lo cual hubo de hecho una aportación menor del Cabildo, porque al final se retrajo de esa cantidad unos 200 y pico mil euros. Al final, la aportación del Cabildo no fue 3,3 como estaba en el presupuesto, sino algo menos de 3,1. Es cierto que en el siguiente año volvimos a poner en los presupuestos 3,3 porque la voluntad del Cabildo era ir cada año, y eso es una voluntad histórica, poniendo menos dinero para el Club y ya lo habíamos conseguido en el año anterior. Creo que era importante que tuviese también esa seguridad económica desde el Cabildo, ¿no? Pero sí me gustaría que se pusiera en valor el hecho de que en ese ejercicio la aportación definitiva, lo que se llama el consolidado o el ejecutado, para que todos me entiendan, fue de 3,1 y no de 3,3 porque hasta entonces cuando había un superávit se destinaba a deuda y ya en ese ejercicio ya no había deuda y por tanto eso volvió a las arcas públicas, esa cantidad final. Por tanto, sí que hubo una disminución económica. Y bueno, comentando lo que dice el presidente, nosotros estaremos encantados porque lo lógico es lo que se debe dar el que la aportación al Club de los Centro de la Guardia fuera semejante a la que acorde a lo que repone a la sociedad de la Gran Canaria en publicidad, en imagen, en promoción de la isla tuviesen un presupuesto siendo, como ocurre con otras sociedades de las normas deportivas, el Camildo quien da una aportación al cambio de un pato civil. Que no sería 3,3 pero sería tener una cantidad importante en cualquier caso por lo que el Club de los Centro de la Gran Canaria también devuelve, repito, a la isla de Gran Canaria y promociona en el exterior. Para que esa cantidad sea sensiblemente más baja normalmente necesitamos que haya capital privado que forme parte del accionariado y la voluntad siempre ha sido abrirlo a la sociedad. En estos años no ha sido posible y cuando ha habido alguna tentativa ha sido más surrealista que realista. Ustedes la conocen, alguna propuesta que en absoluto quería echar una mano al Club de los Centro de la Gran Canaria sino que tenía otros intereses que no tenían nada que ver con el baloncesto ni con la producción deportiva. No te creo que el Camildo no solamente este gobierno sino los anteriores. Estoy convencido que también tienen bien claros los valores que este club da a la sociedad que nosotros patrocinamos desde el Instituto de Deportes a todos los clubes de una manera o de otra que apostamos por el deporte básico de acuerdo a sus presupuestos el Instituto de Deportes aporta desde lo público porcentaje que está entre el 40 y el 50% de muchos clubes y que en ese sentido nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro apoyo al Club de los Centro de la Gran Canaria. Como ya he dicho estoy convencido que con una buena gestión como ha ocurrido en el pasado cada vez pues serán devueltas esas cantidades. ¿Qué querríamos que se hiciera con esas cantidades? Proyectos sociales concretos tranquilos. Digamos que llegan a las personas que más lo necesitan a los niños que a lo mejor no pueden pagar el estar en un club o esas familias que no tienen recursos económicos. Eso es lo que queremos también que sirvan los remanentes que la buena gestión de la Gran Canaria ha devuelto el camino. La verdad que parece increíble que en vez de quedarse con la Liga de 18 acepten que la Liga vaya a 16 eso va en contra de los equipos modernos. Bueno yo no lo veo así yo lo que veo es que ha habido un órdago evidentemente de lo grande pero digamos cuatro equipos de Liga en Valencia lo dejamos aparte porque ha estado siempre intentando consensuar intentando dialogar y lo que se ha producido es un consenso en el decir vamos a ir progresivamente reduciendo el número de equipos con dos descensos y un descenso nada más o sea lo que no se cambia es el número de descensos sino que se cambia el número de ascensos es decir que a los equipos pequeños que ahora mismo están en la Liga CB no les va a producir ningún daño ni ninguna merma en su situación deportiva en todo caso sí que producirá una merma a los equipos que tienen intención de ascender porque se reduciría a un ascenso en los próximos años con el objetivo si bajan dos si siguen bajando dos al final lo que va a hacer la Liga se reduce porque solo va subiendo uno entonces en tres o cuatro años la Liga al final será de 16 bueno al final es que tienes que llegar a acuerdos puntuales lo que no puede ser es que se establezca una guerra de guerrillas dentro de la CB por un lado los clubes grandes de Euroliga por otro lado los cuatro pequeños defendiendo defendiendo situaciones que al final descensos se van a producir y se han mantenido lo que siempre ha tenido esta CB que son dos descensos con lo cual yo no creo que para el pequeño haya cambiado mucho como te digo después de mucho hablar y ha habido muchas conversaciones se ha frenado ese órdago de los grandes que creo que era importante no me imagino una Liga CB bueno al final a lo mejor se quedaban 13-14 equipos porque se iban los grandes bueno pues ¿qué circunstancias o qué consecuencias crearía la pérdida en esa Liga de los grandes? pues a lo mejor muchos intangibles que ahora no somos capaces de ver pero que sí afectarían a estructuras económicas como la que puede ser el club Ancesto de la Canaria estaría muy afectado no es de los pequeños es de los que están en la media alta de la tabla y de presupuestaria bueno sería afectado porque la Liga perdería esa capacidad económica esa capacidad de llamamiento de marcas y de patrocinadores si no están los grandes clubes al lado con lo cual yo creo que se ha conseguido una compensación en la que todos están satisfechos en la que hemos estado en una postura de diálogo sobre todo sin centrarnos en quien tiene razón porque todos tienen sus razonamientos lógicamente y hemos defendido bueno la concordia de los 18 clubs de Liga CB Buenos días Enrique yo soy Jorge Bercancor de Radio Marcas bienvenido y suerte muchas gracias yo comentaba que una de las ideas era potenciar la estructura del equipo dada la posibilidad real por lo que está haciendo el equipo a nivel deportivo de que el Granca pueda estar en Euroliga uno de estos años y lo que te ha encontrado es que la estructura todavía no estaba capacitada para ello no sé si opinas igual y en caso de que opinas igual ¿cuándo crees que podría estar preparado el equipo para encontrar una competición así? Sí, claro lo he dicho antes no tenemos una estructura presupuestaria todavía suficientemente sólida como para acometer proyectos de Euroliga en Euroliga estamos hablando de un presupuesto muchísimo más alto que el nuestro con unas necesidades económicas más importantes con dos partidos entre semana y teniendo en cuenta que nosotros bueno pues tenemos el hándicap de los viajes estamos a 2.000 kilómetros de la península y eso marca mucho no tenemos esa estructura todavía evidentemente no podemos ponernos una fecha bueno es que a lo mejor si este año el club es campeón del Eurocup entra en la Euroliga directamente para la temporada que viene entonces quiero decir lo que tenemos que estar es preparados para acometer cualquier circunstancia que se pueda dar y estar peleando para conseguir lo mejor vamos a intentar reforzar todos nuestros departamentos a nivel técnico a nivel de plantilla profesional que bueno que ya la tenemos pero mejorar y reubicar y reorganizar un poco situaciones que a lo mejor he notado que son susceptibles de mejora y vamos a mejorar presupuestariamente o sea lo que hay que hacer es una búsqueda de recursos con más cara de perro igual que nuestra campaña de abonados hay que poner más cara de perro y exigir a esta sociedad gran canaria que apoye más desde el punto de vista empresarial que creo que eso siempre ha sido un handicap que hemos tenido bueno pues a lo mejor hay que sentarnos con los empresarios y pedirles que es el momento de acometer grandes metas y grandes retos con este club Enrique buenos días no sé si el club se sumará el cargo de otros equipos de baloncesto de fútbol de crear un equipo de eSports buena pregunta buenos días no lo sé todavía es pronto para 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 tomar este tipo de decisiones bueno crear un equipo de eSports es generar una estructura propia es generar un departamento tecnológico para apoyar esto es tener una partida presupuestaria para ello creo que es un poco pronto para hablar desde luego aquí no vamos a desdeñar absolutamente nada vamos a trabajar en la línea de modernizar el club en todos los aspectos y seguiremos seguiremos el camino sin copiar pero sí valiéndonos de la experiencia del resto de club que innoven en estas situaciones y otra cuestión del Enrique Moreno aficionado del Centro Isular de Deportes del Enrique Moreno presidente en el Gran Canaria Arena visto los partidos en el palco ¿hablamos de una persona más moderada en la grada o caerá alguna técnica en el palco? yo sé que ha habido una porra en la Supercopa sobre cómo me iba a comportar en el palco creo que ha habido gente que ha perdido mucho dinero no vamos a ver sí que es verdad bueno los que me conocen saben que soy una persona pasional y que estos colores los llevo vamos en la sangre mi sangre creo que es amarilla si me corto sale amarillo bueno todos evolucionamos y cada uno tiene que estar donde tiene que estar una cosa es ser aficionado pasionario otra cosa es ser presidente de este gran club evidentemente el hecho de tener la vitola de presidencial automáticamente ya me ha bajado 200% la pasión la pasión interna el estar tranquilo y sosegado bueno he tenido mis dos experiencias en el palco les digo que yo en los 20 años que estuve directivo en la etapa anterior nunca me senté en el palco del centro insular de deporte con lo cual no sabía lo que era estar en el palco bueno y la verdad es que ha sido una experiencia gratificante no ha estado tan mal he aguantado he estado disfrutado he sufrido mucho porque igual que disfruté mucho el primer partido de semifinales contra el Madrid sufrí mucho contra el Valencia pero bueno es llevadero si tuviera que priorizar los tres principios y valores con los que accede en este momento a la presidencia del club baloncesto Gran Canaria si queremos resumir trabajo honestidad y futuro yo creo que mucho trabajo sobre todo mucha honestidad y ver el futuro con amplias miras es decir tenemos que pensar en el futuro trabajar en el presente para que este futuro sea lo mejor posible para este club y creo que lo podemos conseguir una pregunta más muy bien señores pues muchísimas gracias espero que estén todos el próximo domingo que como saben empezamos una competición apasionante en la cual este Herbalay Gran Canaria tiene mucho que decir y bueno vamos vamos a por todas muchas gracias gracias